El rock and roll Al no decir un sí por un no Y mi padre a hacer las cosas Por amor Por amor Por amor Por amor Me muevo en los extremos Barajo posibilidades Soy el alimento De tus debilidades Te doy lo que soy No te pido nunca más de lo que doy Por amor Por amor Por amor Por amor No será fácil viajar a mi lado Dejo huella y cadáveres a mi paso Conducir en buena dirección Siempre habrá una buena razón Para creer en ti y en mí En los dos En los dos Por amor Por amor Por amor Por amor No será fácil viajar a mi lado Dejo huella y cadáveres a mi paso Conducir en buena dirección Conducir en buena dirección Siempre habrá una buena razón Para creer en buena dirección Para creer en ti y en mí En los dos En los dos Por amor 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 Por amor